Música Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh familia y amigos bienvenidos otro día más a mi cocina la receta de hoy es sefa mitfuna es un plato marroquí que es una mezcla entre dulce e salado los ingredientes que nos vamos a utilizar son medio pollo cortado en trozos una cebolla rallada un diente de ajo machacado perejil picado un vasito de aceite de oliva cidagua de tipo de cabello de ángel muy fina muy fina de 150 gramos y 50 gramos de pasas 50 gramos de almendras piladas y tostadas azúcar glas eso para decorar luego una cucharada de canela cucharada es una cucharada de sopera y las especias que voy a utilizar es una cucharadita de sal media cucharadita de jengibre media cucharadita de azafarán media cucharadita de pimienta negra y media cucharadita de cúrcuma ahora pasamos a elaborar esta receta esta receta se puede preparar con pollo o con carne como a vosotros prefierais ahora he puesto el aceite a la olla medio vasito del aceite de oliva en la olla para que se caliente y cuando ya esté nos vamos a poner los trozos de pollo tengo limpios y a mi no me gusta el piel quito también el piel limpiamos nosotros en Marruecos el pollo con agua y zumo de limón y sal o se puede en vez de zumo de limón venagre también y luego lo dejamos así comiendo y ahora y luego escurrimos el agua y limpiamos otra vez con agua normal ahora ya está el aceite caliente estoy poniendo los trozos del pollo ahora voy a añadir la cebolla rallada el diente de ajo machacado y la perejil picado mezclamos añadimos también las especias que tenemos voy a mezclar todo y voy a dejar un poco que se rioga todos los trozos del pollo este plato es un plato que viene como una sorpresa primero se pone la primera capa cidaba y luego ahí los trozos de pollo deshuesados y tener cuidado de que se queda un trocito de pollo porque al final nadie sabe que hay para dentro y luego lo ponemos ahí encima otra capa de cidaba y decoramos con algo dulce así frutos secos lo que queráis almendras o otras yo utilicé en mi receta de hoy almendras y pasas y azúcar glas y canela ahora voy a añadir medio litro de agua lo tapamos y dejamos cocinar cuatro minutos ahora pasamos a preparar las cidabas que cocinamos al vapor por eso necesitamos una coscosera o una olla que tenía un escorredor igual que este para que se suba al vapor y podría cocinar el cidaba primero vamos a añadir medio vasito de aceite al cidaba y mezclamos con las dos manos así tengo aquí 250 tipo de cidaba escabillo de ángel en la parte de abajo de la coscosera he puesto dos litros de agua caliente y ya está a fuego medio ahora lo que vamos a hacer es poner esta cidaba en la parte de arriba de la coscosera es como si fuera a preparar el cuscús pero para los cidabas cuesta más tiempo no es igual que la preparación del cuscús ahora voy a poner encima de la parte de abajo donde hay el agua cerramos nosotros con un con una tela ahí abajo para que no se sale el vapor y de esta manera aprovechamos de utilizar todo el vapor que suba para poder cocinar nuestros cidabas ahora tapamos y lo dejamos a cocinar 20 minutos paso 20 minutos reteré los cidabos de la olla y ahora un vaso de agua añadí una cucharadita de sal nos vamos a mezclar bien y luego rociamos los cidabos poco a poco así de esta manera y mezclando con dos manos de esta manera y ahora volvemos otra vez a ponerlo en la parte de arriba de la cuscocera para que se cocina 20 minutos más repitimos esta manera dos veces más en la última añadimos las pasas y cocinamos igual 20 minutos solamente que cuando le ves que ya está los cidabos estén cocidos retiramos del fuego he puesto las pasas en agua para hidratarlas luego nos vamos a escurrirlas y añadimos a los cidabos antes de ponerlo otra vez a cocinar ya tengo el pollo deshuesado y el cabello de ángel ya cocido con las pasas ahora voy a añadir la mantequilla y mezclar todo y al final paso a emplatar nuestro plato de hoy cefa metfuna con pollo querida familia queridos amigos nuestro plato de hoy ya está listo cefa metfuna con pollo en emplatar el plato de hoy tiene que poner una capa de cabello de ángel y luego el pollo y luego tapamos con el cabello de ángel decoramos con canela y azúcar glas y almendras se ve como que no se ve el pollo el pollo está adentro es el secreto de este plato como que es una sorpresa para los invitados espero que os guste y os animáis a prepararlo en vuestra casa y hasta el próximo plato inshallah ¡Gracias! Ya uliye dee, ya hbiye dee, ya hbiye dee, ya hbiye dee, redbalik ha dee bladik ranta ma hsuda niha ¡Suscríbete!